Fueron momentos de angustia. Más de 30 puestos resultaron con afectaciones a causa de una fuerte explosión en el mercado central del municipio de Santa Ana, específicamente en un local de comida rápida. Según información, el incidente se generó debido a una fuga de gas. La desesperación era evidente en los que se ganan la vida día a día en ese centro de comercio, pues en algunos casos lo perdieron todo. Unos hasta lloraban por sus familiares que resultaron lesionados a causa del impacto que causó la explosión. Una explosión, hay fuego todavía dentro del pollo, hay fuego. Sí, varios sí, están golpeados y han perdido todo. Aquí, no los hemos unido al dolor de los demás. Como 8 metros estaba yo de esta explosión, yo ahí estaba en mi negocio, cuando de repente se dio un tipo que estaba saliendo del aire, y después fue la explosión, pero la gente, la mayoría estaba como que salieron, ni sabían para dónde iba, porque en la explosión la gente se quedó hasta... Según el informe, al menos 23 personas resultaron lesionadas, entre ellos dos menores de edad. Voluntarios de Cruz Verde, Cruz Roja, Comando de Salvamento, agentes de la PNC, Fuerza Armada y el Cuerpo de Bomberos se hicieron presentes al lugar para realizar su valiosa labor, auxiliando a los afectados, quienes describían cómo esa mañana les había sorprendido un accidente que será difícil borrar de sus mentes. Las autoridades verificaron el lugar de los hechos para determinar la causa de lo que ocasionó el accidente. Gracias a Dios ya el incidente está controlado, como pueden ver no hay ya riesgos, pero sí queremos hacer de conocimiento que nuestra unidad Cuerpo Bombero fue alertada a las 11.26 de la mañana, debido a una explosión que ha ocurrido, no había información completamente así precisa al llegar al escenario. Estos escenarios pueden ocurrir por el mal manejo, por las malas prácticas de seguridad que no se tienen y por supuesto desconocimiento de qué hacer en caso de tener una fuga. Por eso es bien importante decirle a la población cuando tengan una emergencia, por favor llamen inmediatamente al 913. De bomberos andamos cinco, pero sí han intervenido la mayoría de los cuerpos de socorro, gente de la policía, gente de la segunda brigada de infantería, gobernación. Es un grupo articulado que se ha dado la atención necesaria. Los minutos valían oro al momento de trasladar a los golpeados. El trabajo en equipo fue clave para remover los escombros de los puestos de venta que se encontraban en las calles, junto a productos totalmente perdidos. Varias estructuras también presentaron daños debido al impacto que cubrió varios metros a su alrededor. Estas imágenes son del interior de una escuela que también resultó afectada y que se encontraba a varios metros de la zona. Autoridades municipales también llegaron al lugar para corroborar los daños y aseguraron ayudarán a los comerciantes a sobreponer sus contiosas pérdidas. Vamos a hacer toda una evaluación para poder ver en qué les podemos ayudar, porque tenemos que ayudar a esta gente a que luego salga adelante y pueda recuperar su puesto. Y hago un llamado público al presidente de la república a que nos dé el FODES para tener recursos y poderle ayudar más a esta gente y poder así lograr que ellas salgan adelante nuevamente. Los vendedores esperan que sus peticiones de ayuda sean atendidas lo más pronto posible, ya que apenas iniciaban con una recuperación económica golpeada por la pandemia del COVID-19. Además, esperan respuestas sobre el estado de salud de sus compañeros de trabajo. Con imágenes de Edgar García, Ricardo Grijalva para Punto Noticias.